Gracias. 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 Me gustaría, constatados esos dos elementos de acuerdo, centrarme en tres cuestiones para enfocar la pregunta. La primera es la que tiene que ver con el número de viviendas vacías que hay en el Estado español. Yo he consultado diferentes bases de datos y en ninguna he encontrado una cifra inferior a los 3 millones de viviendas vacías. En algunas se van hasta los 3.680.000, creo recordar, y hablo de unos colegios oficiales, en otras ligeramente pasan los 3 millones, pero nunca por debajo de 3 millones. Yo creo que es una buena reflexión de partida para aquellos que plantean que la solución al problema de la vivienda va a pasar por construir más y casi de cualquier manera, incluso recalificando suelos. Los urbanos o los rústicos urbanos, como si no supiéramos lo que eso ha dado de sí. Pero, en cualquier caso, cuando tenemos 3 millones de viviendas vacías, yo creo que ahí tenemos un elemento para la reflexión que igual nos hace aconsejable no lanzarnos a la nueva edificación en cualquier lugar y de cualquier manera, sino en la posibilidad de mover esas viviendas vacías. Porque existen fórmulas, existe el canon para la vivienda vacía y no se aplica. Existe la expropiación en algunas leyes, como la ley de vivienda del 2015 del Parlamento Vasco, y no se aplica. Y saco a colación esa ley porque es una ley que, con los resultados que hemos tenido hace bien pocas semanas, podríamos decir que es una ley avalada por más del 88% de los electos de esa Cámara recién elegida, a tenor de lo que han dicho los diferentes grupos que constituyen o construyen ese 88% de electos y de electas. La segunda cuestión es la del número de viviendas que se compran para alquiler y son compradas por fondos de capital extranjero o por inversores extranjeros. Del orden del 80% de las operaciones urbanísticas de compra de vivienda destinadas al alquiler se producen por la entrada de capital extranjero. No sé, yo he oído, como espectador esta vez en la campaña electoral, hablar mucho de inmigración y de los problemas de la desnaturalización del territorio. ¿No se desnaturaliza así? O tendremos que concluir que el racismo no es sino otra forma de clasismo, porque parece que este importa menos. Y de este no hablaba nadie, pero de otro, hasta hace bien poco, yo he oído hablar mucho. Y el tercer elemento, y lo ha señalado el secretario de Estado hace dos preguntas, tiene que ver con la tasa de emancipación. ¿Nos podemos seguir permitiendo decir que las políticas de vivienda son exitosas y que estamos por el buen camino y que lo que se está haciendo es suficiente? Cuando estamos hablando de tasas de emancipación que duplican la de la Unión Europea, que hacen que cada año los jóvenes se tengan que emancipar más tarde y lo tengan que hacer en condiciones más precarias, cuando su esfuerzo económico o fiscal es superior al del 40% y al del 50% y al del 60%. Se habla ya del 40% para pisos compartidos en un contexto en el que cualquier indicador internacional dice que eso no garantiza una vida digna. Porque al final parece que estamos en una especie de remake del Estado español como Anton Chigur y en vez de unos países para viejos serían unos países para jóvenes. Entonces, ante esta realidad que a mí me parece bastante dura, les hacemos esa pregunta. Si la vivienda es un negocio, como creo que desafortunadamente o descontextualizadamente, no lo sé, señaló la ministra de Vivienda hace no demasiado tiempo, o por contra es un derecho subjetivo y universal, y así debiera ser entendido. Gracias, señor Matute. Señor Lucas, tiene la palabra. Gracias, señor Matute. Un placer el poder estar en esta comisión contestando a su pregunta. Yo lo que entiendo, y otra cosa es que se intente tergiversar y sacar de contexto las opiniones que cualquiera puede hacer en cualquier momento, que en alguna ocasión puede haber hecho mi ministra, entendemos, ella entiende, nosotros entendemos, y ya se lo digo yo aquí, que la ley es un derecho, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que además estamos haciendo un esfuerzo ingente por garantizar ese derecho, no solamente por garantizar el derecho, sino por conseguir que el derecho a la vivienda se convierta en el quinto pilar del estado de bienestar social. No me verán a mí nunca decir que si las políticas son exitosas o dejan de serlo. Yo lo que cuento es las cosas que hacemos y ojalá tengan la suficiente fuerza para intentar ir cambiando cosas de un problema que es, como he dicho antes, especialmente complejo y especialmente difícil y que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Pero sí que, atendiendo a lo que usted pregunta, y por supuesto, como ese eje central del pilar del estado de bienestar social, ese quinto pilar del estado de bienestar social, creo que, y teniendo ese rango constitucional como tiene el derecho a la vivienda, nosotros hemos venido trabajando tanto en el derecho a la vivienda como atendiendo y haciéndonos eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hacer posible que la Declaración Universal de Derechos Humanos y las recomendaciones que se nos han venido haciendo puedan ser recogidas normativamente y, por supuesto, que puedan ser recogidas también en la planificación de las políticas que venimos desarrollando y venimos implementando. No le quepa ninguna duda que esa es una hoja clara, nítida y precisa de este departamento ministerial, de este ministerio con la ministra a la cabeza, la cual ha defendido y defiende, por supuesto, la vivienda como un derecho y en el cual estamos trabajando para poderlo garantizar. Sí que es cierto que tenemos por delante muchos retos, la vivienda vacía, usted comentaba, antes también se ha hecho una referencia a ello, creo que el activar políticas de estímulo para que los propietarios puedan poner las viviendas en alquiler, el establecer incentivos desde el punto de vista fiscal, el establecer medidas que garanticen la seguridad jurídica, el hacer posible que exista una estabilidad en el mercado del alquiler es un elemento fundamental en el que estamos trabajando, como estamos trabajando en evitar esa fuga de viviendas de la alquiler residencial alquiler turístico o con medidas que, como las que hemos anunciado recientemente de eliminación de la Golden Visa, en el cual se obtenía el permiso de residencia con la compra de inmuebles. Creo que son elementos fundamentales y residenciales de qué es lo que consideramos que es la vivienda como un derecho, como una acción a la cual estamos encaminados a seguir trabajando de manera decidida. Y cuando hablo de la tasa de emancipación de los jóvenes es evidente que la pongo de manifiesto porque tenemos que mejorarla, porque tenemos que hacer posible que no tengamos esa tasa de emancipación, porque tenemos que hacer lo posible por implementar políticas que ayuden a los jóvenes y de ahí está muy lejos de que yo diga que esas tasas son o las políticas son exitosas. Las políticas las queremos enfocar bien por el camino adecuado, en colaboración adecuada, sobre todo con quien tiene la competencia, usted lo sabe, las comunidades autónomas o el sector privado, para que tengan la mayor eficacia y efectividad posible. Vamos a seguir impulsando, vamos a seguir trabajando, vamos a hacer lo posible, sin ningún tipo de aspavientos, sin ningún tipo de regocijo interno, sino todo lo contrario, sabiendo que tenemos un gran problema, que el problema es complejo, que el problema necesita de la acción de todos y lo que modestamente he venido aquí a decir, oye, estamos trabajando en esta línea y esperamos contar con la colaboración de todos sobre la base de lo que la ministra vino a determinar, Alianza de País, porque creo que son muchas más las cosas a todos que nos unen que las que nos separan. Si nos fijamos en eso, seguramente seremos capaces de encontrar políticas que de verdad ayuden a las personas que viven en este país. Señor Matute. Sí, no, sin aspavientos. Yo sí que le avanzo nuestra determinación para conseguir que este gobierno acepte el derecho subjetivo como un derecho para el acceso a la vivienda, porque quizás haya alguien que no lo sepa, pero el derecho subjetivo le otorga al ciudadano la capacidad de exigir al gobierno, al poder público, que se garantice su derecho. Y eso es algo que va más allá de la voluntad de una institución por hacer, incluso del ejercicio de lo que haga y la eficacia de lo que haga. Porque yo sé que nadie está en política para ser ineficaz, pero sí sé que hay muchas políticas que se han demostrado ineficaces, y lo sé yo y lo sabe cualquiera. Por lo tanto, para nosotros el derecho subjetivo no es solo un juego de palabras o una invención literaria, es un paso más en la garantía del derecho a la vivienda. Porque este debate no es un debate nuevo y creo que en los debates de la ley de vivienda salía de manera recurrente. Estamos hablando de cómo lidiar una situación en la que contravienen siempre dos derechos. El derecho a la vivienda, que viene consagrado en un artículo de la Constitución, con el derecho a la propiedad privada, que viene consagrado en otro artículo de la Constitución. Y era precisamente el derecho a la propiedad privada el que podía saltar por encima de las competencias exclusivas que tenían las comunidades autónomas cuando saltaban litigios y alguien invocaba el derecho a la propiedad privada de aquella norma o de aquella ley que se estaba haciendo en alguna comunidad autónoma o por parte de algún ayuntamiento. Y por tanto, de lo que se trata es de que esa Constitución, la del Estado español, adquiera un tinte o un recorrido más social, en eso que llaman Estado democrático y social y de derecho, para que pongamos por encima de todo el derecho a la vivienda, por encima del derecho a la propiedad. Y esto no es una invención soberanista. Esto lo dice el artículo 33.3 de la Constitución española cuando habla de que en determinados supuestos o circunstancias la intervención del Estado está justificada y lo puede estar cuando la causa es de utilidad pública o interés social. He dicho al principio de mi intervención que creo que en esto convenimos todos y todas que aquí sí estamos ante un tema de interés social o ante un tema de utilidad pública porque el problema de la vivienda parece que no nos abstrae a ninguno de esa realidad. Por tanto, es ahí donde está la pelea y donde está todo el debate. Si no, pues seguiremos haciendo iniciativas que podrán estar muy bien, pero que seguirán siendo limitadas. Y termino con una cuestión, una intervención. He dicho que casi todo lo que he oído me ha parecido interesante, alguna cosa no. Y no trato de descalificarlo, pero yo creo que quien lo ha dicho no se ha dado cuenta de lo que decía. Cuando alguien plantea que las soluciones pasan por desocupa, por las alarmas y por tapear puertas y ventanas, probablemente no se esté dando cuenta, y lo digo con sinceridad, probablemente no se esté dando cuenta, pero lo que está haciendo es alimentar un discurso de corte filofascista. Porque eso es la desaparición del Estado, esa es la primacía de la propiedad privada y esa es la coerción como método de control social. Y eso son los tres pilares de cualquier movimiento fascista, el de Benito Mussolini y de cualquiera que pueda venir con posterioridad. Gracias, señor Matutes. Señor Lucas, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Creo que el mejor ejemplo de lo que le he comentado y cuando hablaba de ese derecho constitucional, y es verdad que usted mencionaba el artículo 47, por supuesto, en relación con el artículo 33, con el derecho a la propiedad, por supuesto que sí, en las dos direcciones, en la defensa del derecho a la propiedad y la defensa del derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible. Nosotros, que el mejor ejemplo es la ley de vivienda, y la ley de vivienda, y usted lo sabe, lo sabe perfectamente, ha sido una ley muy compleja de conformar, una ley compleja de articular, no tanto por los preceptos de defensa del derecho que hemos establecido, porque yo creo que eso era una base sobre la que casi todo el mundo de los que estuvimos hablando coincidíamos, derecho no solamente a la vivienda digna, es un derecho social, es un derecho que hace que posible, o que tiene que hacer posible que se pueda acceder a una vivienda, pero sí que había una complicación, y esa complicación se vio en todo el desarrollo del texto normativo, que es el marco competencial existente en el Estado, ese marco competencial existente entre lo que es competencia del Estado, de lo que es competencia de las comunidades autónomas, y establecer ese marco competencial, pues esa delimitación competencial hizo que el texto normativo tuviera las dificultades que usted conoce, que todos conocemos, para su tramitación definitiva. Pero también es una virtud, porque el haber establecido esas limitaciones en el texto constitucional tiene la virtud de que abre la puerta, que las comunidades autónomas regulen y complementen todo aquello que pudieran hacer, que no se hubiera establecido ahí, si tienen la voluntad de poder hacerlo, y algunas lo han hecho, y algunas están avanzando, y siguen avanzando en poder conseguirlo. Pero, como digo, siempre sobre la base de ese derecho constitucional, de ese derecho que nosotros hemos venido defendiendo, y a pesar de las dificultades competenciales, hemos venido impulsando a través de la ley de vivienda. Ley de vivienda que tiene muchas acciones, como la calificación indefinida de la vivienda protegida, como el concepto de vivienda asequible e inceptivada, como el estatuto jurídico de rendadores agregatarios, de propietarios y compradores, todo aquello que tiene que ver con la política estatal de vivienda y la coordinación con comunidades autónomas y con entidades privadas, yo creo que es una base sólida para ir avanzando y garantizando el derecho. Es un comienzo, seguramente que no va a ser el final, pero es un comienzo que espero que sepamos cumplimentar entre todos para seguir avanzando, consiguiendo consensos y consiguiendo el fortalecimiento del derecho, que sin duda es un derecho constitucional que todos tenemos que proteger. Gracias, señor Lucas. Súper ajustado. Y por último, la última pregunta. ¿Valoración que hace el Gobierno de los efectos negativos?